Hola que tal y bienvenidos a este nuevo video de la serie del examen muestra para ingreso a la UNAM área 1, físico-químicas y de las ingenierías el ejercicio nos dice las soluciones de la ecuación 4x cuadrada más 16x más 15 igual a 0 son y las 4 respuestas de siempre que tenemos en este examen muestra bien aquí tenemos principalmente dos opciones para solucionar esta ecuación una de ellas y la más conocida pues sería usar la fórmula general para ecuaciones cuadráticas que es que nuestros valores de x1 y 2 van a ser menos b más menos b cuadrada menos 4 veces a por c y todo dividido entre 2 veces a y bueno de donde sacamos esos valores necesitamos una ecuación de la forma ax cuadrada más bx más c igual a 0 que es precisamente esta forma entonces ¿qué es lo que podríamos hacer aquí? bueno pues simplemente sustituir los valores de a b y c en nuestra ecuación que aquí a valdría 4 b valdría 16 y c valdría 15 ¿cuál es el problema de sustituirlos así como están en nuestra fórmula general o la famosa chicharronera que al momento de sustituirlos vean ustedes que se nos va a hacer pues bastante tedioso laborioso hacer el cálculo es decir si yo tengo menos b que vale 16 menos 16 más menos raíz cuadrada de b al cuadrado 16 al cuadrado menos 4 veces 4 por 15 todo dividido entre 2 a y a vale 4 2 por 4 es 8 ahora si ustedes se fijan aquí tenemos que sacar el cuadrado de 16 después restarle toda esta multiplicación que nos va a llevar pues algo de tiempo entonces recuerden que aquí el tiempo no es nuestro mejor aliado nuestro mejor aliado es hacer las cosas lo más rápido posible lo más eficientes es decir que salga el resultado sí pero en el menor tiempo posible y entonces como le vamos a hacer bien pues hay un artificio algebraico que podemos hacer simplemente es de reducir los términos para que para que no nos salga lo que hace un momento no salió de tener 16 al cuadrado y demás entonces que es lo que vamos a hacer vamos a dividir toda nuestra ecuación vamos a reescribirla 4x cuadrada más 16x más 15 igual a 0 vamos a dividirla toda entre el coeficiente de x al cuadrado que es 4 entonces toda toda la vamos a dividir entre 4 y así no se nos altera 4 entre 4 se nos hace un 1 1 por x al cuadrado x al cuadrado más 16 entre 4 es 4x más 15 cuartos se queda así y 0 entre 4 pues es simplemente 0 ahora ya con esta nueva ecuación podemos trabajar los resultados y podemos trabajarla con nuestra fórmula general para ecuaciones cuadráticas alias la chicharronera para obtener la solución entonces ya así mucho más sencillo con números más reducidos lo hacemos vamos a entonces sustituir valores menos b y b vale 4 más menos raíz cuadrada de b al cuadrado 4 al cuadrado menos 4 veces a por c es decir 1 por 15 cuartos y todo dividido entre 2a a vale 1 entonces 2 por 1 2 seguimos seguimos y vamos a resolverlo de la raíz 4 al cuadrado es 16 menos 4 por 1 es 4 y 4 por 15 cuartos vamos a ponerla en forma de fracción para multiplicarlo 15 cuartos aquí tenemos 4 entre 4 se nos hace un 1 y nos queda que es simplemente 15 4 por 1 por 15 cuartos es 15 y todo dividido entre 2 menos 4 más menos 16 menos 15 es 1 y raíz cuadrada de 1 es simplemente 1 entre 2 seguimos de este lado entonces nos va a quedar menos 4 más 1 entre 2 va a ser nuestra x1 y nuestra x2 va a ser menos 4 menos 1 entre 2 tomando en cuenta que aquí es un resultado y aquí es otro resultado porque cuando sacamos raíz cuadrada de cualquier número vamos a tener dos resultados uno positivo y uno negativo que son los que están aquí entonces aquí tenemos menos 4 más 1 menos 3 medios y menos 4 menos 1 menos 5 medios ya tenemos nuestros dos resultados x1 y x2 por lo tanto la pareja que corresponde a menos 3 medios y menos 5 medios es la si se fijan son los resultados que tenemos y así de fácil podemos obtener nuestro resultado así de fácil ya hemos terminado el ejercicio este este ejercicio también se pudo haber solucionado mediante un otro artificio que se llama completar el cuadrado la manera que les digo vamos a completar el cuadrado bien tenemos entonces nuestra ecuación reducida para no tardarnos más más 15 cuartos igual a 0 esta es ya nuestra ecuación cuando después de haberla dividido entre 4 entonces paso siguiente lo que voy a hacer es sumar en ambos lados de la ecuación un número cual número voy a tomar el del el número del coeficiente de x solita de x lineal lo voy a dividir entre 2 4 entre 2 me da 2 este número lo elevo al cuadrado 2 al cuadrado es 4 y se lo voy a añadir a la ecuación en ambas partes para que no se me altere entonces tengo x al cuadrado más 4x más 4 más 15 cuartos este 15 cuartos lo pongo un poco aparte igual a 4 acuérdense sumamos 4 en ambos lados ahora con esto que acabamos de hacer con ese 4 que le acabamos de añadir podemos ya completamos el cuadrado entonces podemos factorizar de la forma x menos a en este caso a vale 2 como se hace esto se saca raíz cuadrada del primer término y del último término que es el independiente y simplemente se ponen aquí el signo va a estar dado por el segundo término en este caso es positivo entonces tenemos x más 2 y lo elevamos al cuadrado así completamos nuestro cuadrado aquí tenemos más 15 cuartos igual a 4 restamos 15 cuartos en ambos lados entonces tenemos 4 menos 15 cuartos este 4 lo vamos a convertir en en fracción en cuartos entonces lo multiplicamos por 4 entre 4 que es como multiplicarlo por 1 no lo estamos alterando entonces nos queda 16 entre 4 16 cuartos aquí ya podemos hacer esta resta que nos queda igual a 1 cuarto y x más 2 al cuadrado le sacamos raíz cuadrada y ya podemos eliminar este cuadrado nos queda x más 2 igual a raíz de 1 cuarto es raíz de 1 entre raíz de 4 y esto es igual a 1 entre raíz de 1 es 1 y raíz de 4 es 2 1 medio entonces ponemos 1 medio y de aquí ya es muy simple más menos no se les olvide porque sacamos raíz aquí restamos 2 en ambos lados le restamos 2 aquí y 2 acá para que esto se nos haga 0 y entonces tenemos más menos 1 medio menos 2 esta va a ser una respuesta y esta otra va a ser otra respuesta nuestro valor de x1 y x2 entonces x1 va a ser igual a 1 medio positivo menos 2 y x2 menos 1 medio menos 2 y haciendo el cálculo y pasándolo a medios 1 medio menos 4 medios que es igual a 2 es igual a menos 3 medios y menos 1 medio menos 4 medios es igual a menos 5 medios y este es nuestro resultado que si se fijan es el mismo que tenemos aquí y esas son las dos formas en la que podemos solucionar este tipo de ecuaciones eso ya sería todo gracias por ver el video y hasta la próxima